¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? ¿Quién quieren seguirmente escuches mi clamor? Sí, señor. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Es mi amigo, quien tu amigo soy, Dios poderoso, Señor de gloria, tu amigo soy. Dios poderoso, Señor de gloria, tu amigo soy. Qué hermoso privilegio, ¿verdad? Dios poderoso, Señor de gloria, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Tu amigo soy, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Amén. Primero los Corintios 1.18 al 25. Y así dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo un poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oremos, Padre amado, te damos, Señor, toda la gloria y la honra a ti, porque un día, Señor, te conocimos. Un día, Señor, tú quitaste, Señor, la ceguera que había en nuestros ojos, y pudimos ver al Salvador de nuestras almas. Gracias. Alguien nos dio el Evangelio, un siervo tuyo, una sierva tuya, Señor, que vino a nosotros, enviado de ti, Señor. Y nos dio, nos dio, nos dijo, esas benditas palabras, la palabra de la cruz. Y gracias porque tuviste misericordia de nosotros, y pudimos creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias que nos diste la fe para creer, gracias, Señor, que no rechazamos ese regalo de salvación y de vida eterna que Cristo nos ofrecía. Y gracias porque lo recibimos, y ahora sabemos, estamos completamente seguros, no porque nosotros somos buenos, sino porque tú eres bueno. Y porque tú prometes esa vida eterna, sabemos que vamos a estar contigo, porque tú, Señor, así lo dices, y nosotros, tus hijos, lo creemos. Gracias porque sabemos que tenemos vida eterna, y esa vida no se termina, porque es eterna. Gracias, Señor, te alabamos, Señor, porque a través del Evangelio te plació, Señor, a ti salvar las almas. Alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Y así como nos salvaste a nosotros, Señor, te pedimos, Padre, por todos aquellos que nos escuchan, Señor, o que en algún día nos van a escuchar, Señor, que abra su entendimiento también de ellos, Señor. Especialmente nuestros familiares y conocidos, te rogamos por ellos, Padre Santo, que entiendan, que necesitan ese perdón de pecados que solamente Cristo Jesús puede dar, porque Él es el único que puede perdonar pecados, y es el único que puede dar salvación y vida eterna, Padre. Gracias por ese bendito Evangelio, por esa palabra de la cruz, que para los que no creen es locura, pero es una bendición para nosotros, y es poder de Dios. Dios, gracias, te damos, bendice este tiempo que vamos a pasar en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nadie mejor que Pablo para expresar estas palabras cuando dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pablo mismo había pasado tiempo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Pablo mismo se había resistido a creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Para Pablo, todo este palabrerío del cristiano era una locura. Él ya había escuchado a los cristianos, como hablaban. Él ya había visto a los seguidores del Señor Jesucristo como sus vidas habían sido cambiadas, pero no, él pensaba que todo eso era algo de locos. Él ya conocía la Escritura, tenía las tradiciones de sus padres y no estaba dispuesto, como dicen algunos, a cambiar de religión. Pero no se dan cuenta que el cristianismo no es una religión más, o sí. No, el cristianismo es una relación íntima, personal, con nuestro Creador, con el Señor Jesucristo. No es una religión, no es una religión. Y Pablo no estaba dispuesto a seguir al Señor Jesucristo. Pero cuando él fue testigo de la muerte de Esteban, se recuerda ahí en el Libro de los Hechos, cuando estaban apedreando a Esteban y que pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Este es Pablo, que él estaba ahí presenciando la muerte de este siervo de Dios. Entonces, eso yo creo que le impactó de Esteban al verlo ahí, de rodillas, recibiendo pedradas, pero él parecía como que el dolor no hacía efecto en él. Además de todo, pasó algo increíble, algo que nunca había visto Pablo. Antes de morir, Esteban estaba orando por aquellos que lo estaban apedreando. Increíble, pero aún así para Pablo, todo esto era una locura. Porque él no creyó en Cristo en ese momento cuando vio el testimonio de Esteban. No, al contrario, se llenó de más coraje y de más odio contra estos cristianos. Y si usted recuerda, dice la Escritura, que él llevaba cartas para aprisionar a los cristianos, perseguir a los cristianos, estaba muy enojado contra estos cristianos, según él, porque estaban locos, locos. Para él, todo esto era una locura. Hasta que el mismo Señor Jesucristo se le apareció y cambió toda su vida. Entonces, sí, la palabra de la cruz se convirtió en el poder de Dios para él. ¿Cómo es posible que este hombre, que había sido un perseguidor de los cristianos, ahora él mismo, su vida cambió totalmente y ahora él predicaba el Evangelio? Aquellos que eran perseguidos por él, le tenían miedo, no creían que él había cambiado, porque habían visto cómo era él, la crueldad de este hombre. Pero él lo hacía en incredulidad, él lo hacía en ignorancia, porque él creía que estaba haciendo algo bueno para Dios. Al encarcelar y matar cristianos. Pero Dios cambió toda su vida y se convirtió la palabra de la cruz en el poder de Dios. Así como para cada uno de nosotros, también un día el Señor Jesucristo nos salvó y esa palabra de la cruz se convirtió en poder para cambiar nuestras vidas. ¿Se recuerda cómo era antes usted? No me diga, no me diga. Pero ¿se recuerda? Sí, yo también me recuerdo. ¿Y qué más testimonio quieren las personas alrededor de nosotros? ¿Qué más testimonio quieren nuestros familiares de ver vidas transformadas? De ver aquellos de nosotros que salimos de pecados feos y que ahora vivimos para el Señor. No en el poder de nosotros, sino en el poder de Cristo Jesús. Ese es el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo que trabaja dentro de nosotros. Hoy vamos a hacer un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios de acuerdo a estos versículos que leímos. Versículo 18 al 19 dice Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que no creen. La palabra de la cruz o el evangelio para ellos es locura. Ellos dicen ¿Cómo es posible que creas eso? No, eso no es cierto. Estás loco. Ya te lavaron el cerebro. A ti también. Es locura para ellos y se resisten a creer aún viendo la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Aún así se siguen resistiendo y siguen pensando que es locura. Dice Pero a los que se salvan esto es a nosotros Pablo se cuenta entre ellos y dice Es poder de Dios. Es poder de Dios. Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La palabra de la cruz o sea que el evangelio es locura para el mundo. Ellos no quieren aceptar que el mundo fue creado por un Dios todopoderoso. que él es el principio y el fin que él es el alfa y el omega quien con sólo el poder de su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe con el poder de su palabra el verbo el verbo de Dios quien es Jesucristo ¿verdad? la palabra de Dios Génesis 1 nos dice 1 al 5 En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dice el versículo 3 de Génesis 1 y dijo Dios sea la luz y fue la luz fíjese bien no, no vemos a Dios haciendo la luz ¿verdad que no? fue algo así él dijo sea la luz y fue la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y en las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día usted puede continuar leyendo todo todo ese pasaje de Génesis y vemos como Dios creó todo tan solamente con el poder de su palabra el poder de la palabra de Dios que tiene más lógica una pregunta que tiene más lógica creer que existe un creador de todo lo creado de todo lo existente o creer que todo lo que existe es producto de la nada que la perfección que encontramos en la naturaleza que la perfección que encontramos en el universo la perfección que encontramos en el cuerpo humano en el ser humano vino a ser por accidente que del caos vamos marchando a la perfección no todo es al revés de la nada no sale nada no sale nada Dios creó todo lo existente con el poder de su palabra eso tiene más lógica que creer que todo salió por accidente que todo de la nada antes no existía nada y de repente apareció algo no tiene lógica pero muchos dicen esta es la ciencia no que dice la palabra de Dios para aquellos que no quieren creer destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos destruiré dice la sabiduría de los sabios no es que la ciencia dice esto que la tierra tiene millones de años que el universo fue vino de esta manera porque están diciendo eso porque no quieren creer en la creación y Dios dice ok no quieres creer en esto entonces pues te voy a permitir que creas una mentira de la nada no sale nada existe un creador y él se ha dado a conocer a través de nuestro señor jesucristo dice la escritura que él es la imagen misma de Dios ¿verdad? quien ha visto a Cristo le dijo le dijo el señor jesucristo a Felipe quien me ha visto a mí ha visto al padre al Dios invisible al Dios que es espíritu nadie lo puede ver pero Cristo lo dio a conocer a nosotros y qué privilegio tuvieron estos discípulos del señor jesucristo de verlo a él en persona en persona ¿verdad? estaban viendo al Dios mismo ahí delante de ellos el amor de Dios se hace evidente en el sacrificio que nuestro señor jesucristo hizo por el mundo perdido la palabra de la cruz el evangelio de salvación está disponible para todo aquel que decida creer en Cristo Jesús la razón que las personas no quieren creer es porque si creen en Dios automáticamente se hacen responsables a obedecer a ese Dios y eso es lo que no quieren no quieren que Dios gobierne sus vidas no quieren que Cristo controle sus vidas no es porque no 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 hay evidencias de que existe un Dios sino que uno reconoce yo me recuerdo antes de de venir a Cristo yo decía no no yo quería religión quería estar en la iglesia sí pero no quería Cristo gobernando mi vida y Cristo dice todo o nada entonces vemos que la palabra de Dios es locura para la sabiduría del mundo también vemos ahora como el mundo rechaza la sabiduría de Dios versículo 20 al 22 de primera en los corintios 1 donde está el sabio donde está el escriba donde está el disputador de este siglo no enloquecido Dios la sabiduría del mundo pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios no conoció a Dios mediante la sabiduría dice bien Dios les da una oportunidad de que lo conozcan a él a través de su sabiduría dice agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero no buscan a Dios vemos entonces segundo punto el mundo rechaza la sabiduría de Dios Dios manifestó al mundo su sabiduría por medio de toda su creación por medio del universo y todo lo creado es la evidencia de un Dios sabio de un Dios que planeó todo y lo llevó a cabo y nos da una oportunidad de conocerlo personalmente a través de su hijo esta es la sabiduría que el mundo rechaza como es posible que una persona inteligente una persona sabia como es posible que que puedan ver toda la creación y aún así se resistan a reconocer que hay un creador y en vez de eso buscan buscan y sacan sus teorías humanistas haciendo a un lado a ese Dios todopoderoso al Dios de la creación como es posible que este mundo esté 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 tan tan gobernado por el príncipe de la potestad del aire donde las escuelas enseñan la evolución como si fuera algo cierto eso no es cierto es una teoría es una teoría la teoría de la evolución pero se lo enseñan a nuestros niños como si es un hecho y como si fuera esto es ciencia no es ciencia es una teoría porque nadie estuvo hace cuatrocientos millones de años para darse cuenta que así fue todo creado no no pero Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo ¿por qué? porque se resistieron a reconocer a Dios en su sabiduría Romanos 1 19 al 20 dice porque lo lo que de Dios se conoce les es manifiesto mire vaya conmigo pensando lo que de Dios se conoce les es manifiesto está hablando las personas que no creen en Dios entonces dice pues Dios se lo manifestó lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de él a Dios no lo podemos ver él es el Dios invisible pero ese Dios invisible se hace visible a través de lo que hizo ¿verdad? eso es lo que está queriendo decir aquí porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que nadie dice aquí de modo que no tiene excusa y yo le yo le pongo ahí que nada de modo que nadie tiene excusa porque el eterno poder de Dios y su sabiduría se hace visible por medio de las cosas que él hizo si la la tecnología ha avanzado grandemente ha avanzado mucho en nuestros tiempos ¿verdad? y de hecho es una es una de las señales que hay en la Biblia ¿verdad? que dice que la ciencia se va a aumentar en los últimos días y vemos como todo se ha ido avanzando de tal manera que de aquí a unos cuantos años usted se va a subir a su carro y va a llevar su café ahí su pan y nada más le va a decir a donde quiere que lo lleve y usted el carro lo va a llevar ya no va a tener volante lo va a llevar ahí carros que usted ya no va a poder no va a tener necesidad de manejarlos tantas cosas que están inventando la gente ¿verdad? la ciencia está aumentando y tantos nuevos inventos que salen cada día es más le estaba diciendo a mi esposa ayer ¿verdad? hay unos inventos que dan miedo no sé si ha escuchado de Elon Musk que lo quiere conectar a las computadoras le quiere poner un chip aquí en su cerebro por aquí atrasito para que usted ya no esté controlando computadoras o su teléfono con sólo el pensamiento porque va a estar va a estar este ¿cómo se dice? enchufado por decirlo así sin un enchufe no vaya a creer que va a tener un cable por allá inalámbrico pero usted con el puro pensamiento usted va a manejar todos sus aparatos y de hecho ya está eso ya está ya existe y lo usan para personas que quedan paralíticas ¿verdad? y lo estaba mirando un documental de un señor que así sucedió no podía él no moverse y hicieron ese experimento le pusieron el chip en el cerebro y ahora él podía comunicarse a través de una pantalla una computadora con el pensamiento él podía escribir también sin necesidad de mover sus manos la ciencia está aumentando grandemente hermanos pero lo que ellos no pueden hacer es crear algo de la nada ellos agarran lo que Dios ya hizo y de lo que Dios ya hizo entonces pueden hacer otras cosas pero ellos no pueden crear ni una partícula de nada de nada agarran lo que ya existe y de esa manera y también se basan en el estudio de lo que Dios hizo por ejemplo las cámaras ¿verdad? es una réplica de su ojo lo que hace su ojo y transmite esas señales al cerebro esas imágenes y ellos estudian y ven cómo funciona el cuerpo y de esa manera ellos ellos copian 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 ellos copian lo que ya existe lo que hizo Dios esa es esa es la grandeza de nuestro Dios el creador entonces vemos aquí que él manifestó a la creación todo su poder por medio de lo que él ya creó salmos 19 salmos 19 1 al 2 él dice la palabra de Dios los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos mire que bonito lo puso aquí el salmista los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara que sabiduría sabiduría de Dios 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 creó el mundo y Dios sigue guardando al mundo así como día usted usted no tiene dudas de que de que unas horas más tarde va a llegar la noche ¿verdad que no? ¿y cómo es posible que todo continúa desde tiempos hace hace muchos años y sigue igual todo Dios está sosteniendo es el Señor Jesucristo quien sostiene el universo quien sostiene toda la creación ¿es culpa de Dios que las personas no crean en él? ¿o es por falta de evidencias que las personas rechazan a Dios? no no es culpa de Dios porque Dios se manifiesta como ya hemos visto a través de toda la creación Dios se manifiesta a través de la conciencia del hombre ¿verdad? ahí ahí está otra manera que Dios se manifiesta en las personas ¿quién enseña al hombre que matar es malo? ¿quién le enseña al hombre que robar es malo? Dios ya lo ha hecho todo para que quienes para quien quiera que esté cansado y quiera venir a él encuentre paz y perdón en Cristo Jesús esa paz que el Señor Jesucristo le ofrece Dios se manifiesta y yo sé que Dios se manifiesta a las personas también cuando escuchan el Evangelio cuando escuchan la palabra de Dios y la verdad de que necesitan perdón de pecados pero se resisten se resisten se resisten ¿por qué? ¿por qué? es culpa de Dios no es culpa de Dios Dios lo hizo ya todo para que nadie dice la Escritura para que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento para que todos procedan al arrepentimiento si hay una persona que me está escuchando y se resiste a venir al Señor Jesucristo para perdón de pecados se resiste y se resiste si un día termina en el otro lado si un día termina separado de Dios usted mismo se va a dar cuenta usted misma se va a dar cuenta que fue porque usted así lo quiso porque usted no quiso recibir la palabra de la cruz o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo el perdón de pecados y vida eterna no es porque Dios no se manifestó en usted porque yo sé que Dios se manifiesta cuando uno comparte el evangelio con las personas el Espíritu Santo les está dando convicción porque lo sé porque así lo hacía conmigo antes de conocer al Señor Jesucristo me hablaban del evangelio y yo decía es verdad pero no quería no quería y así hay muchas personas así hay muchas la mayoría de las personas son así pero espero que usted que nos escucha no sea así y que sea sensible al llamado que Dios le está haciendo dice ahí en su Biblia 1 Corintios porque los judíos buscan que señales los judíos buscan señales o sea milagros para poder creer en Dios pero una persona puede ver muchos milagros y señales y al fin de cuentas decidir no creer en Dios me atrevo a decir que todas las personas han visto milagros en sus vidas y no les queda ninguna duda de ello pero no por eso ponen su fe en Dios desde antes de conocer al Señor Jesucristo desde antes de ser cristianos de antes de ser hijos de Dios porque déjeme decirle no todos no todos somos hijos de Dios se llega a ser hijo de Dios en el momento que usted le entrega su corazón a Cristo en ese momento si ya es un hijo o hija de Dios si no lo ha hecho es creación de Dios usted pero necesita ser hijo de Dios el punto aquí que les iba a decir es de que antes de que yo fuera un hijo de Dios y usted puede decir lo mismo yo vi muchos milagros de Dios en mi vida que como Dios me cuidó yo ahora me pongo a pensar en aquella ocasión como Dios me libró como yo no merecía estar aquí y usted también no merecíamos estar aquí sin embargo Dios nos ha cuidado desde antes de que conociéramos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador esa es la gracia y el amor de Dios y los milagros que Dios hace en nuestras vidas pero aún después de ver los milagros que vimos no creíamos en Dios no veníamos a Cristo al rato se nos olvidaba por el peligro que nos sacó Dios y seguíamos en lo mismo verdad que sí así era yo y yo sé que usted también pero aquí estos estos hombres los judíos dicen buscan milagros que no vieron muchos milagros los judíos en los tiempos del Señor Jesucristo que no vieron muchos milagros que Él hizo que no escucharon de los milagros que Dios hizo con sus antepasados sí sin embargo no creía en Cristo Jesús y en Mateo 27 41 mire lo que lo que dicen estas personas que habían visto muchos milagros del Señor Jesucristo y estando crucificado en esa cruz el Señor Jesucristo ellos pasaban por ahí y se burlaban de Él y le dicen en el versículo 41 al 43 de Mateo 27 decían dice la palabra de Dios de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole o burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos decían fíjense bien fariseos escribas y ancianos los religiosos los que se suponía que conocían la escritura mejor que nadie sin embargo eran los más incrédulos que no 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 creían en el Señor Jesucristo y decían a otro salvó me lo puedo imaginar ahí la multitud a otro salvó y luego decían así mismo no se puede salvar si es el Rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en Él confío en Dios líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios usted cree que si el Señor Jesucristo hubiera hecho el milagro de descender de esa cruz usted cree que iban a creer en Él no no porque porque ellos ya habían muchos habían visto muchos milagros habían visto muertos que el Señor Jesucristo resucitó enfermos que fueron sanados multitud que fue alimentada con unos cuantos peces y unos pocos panes y no creyeron en Él por los milagros la gente no cree en el Señor Jesucristo hermanos porque esta es una decisión que se tiene que usted tiene que hacer la persona tiene que hacer conscientemente cuando se le demuestran las evidencias que hay en la palabra de Dios ¿cuántas iglesias hay pensando que con hacer milagros o señales van a traer multitudes y así ya se llenan las iglesias pues si se llenan las iglesias pero muchas veces son la mayoría son incrédulos porque nunca han recibido al Señor Jesucristo y así como llegan se van ¿por qué? porque los los milagros no salvan a nadie es la palabra de la cruz es el evangelio de salvación cuando se da claritamente a las personas y el Espíritu Santo trabaja en ellas es cuando se salvan y es cuando el poder de Dios se hace evidente en las personas al resucitar muertos aquí todos estamos fuimos muertos una vez o no y fuimos resucitados ahora andamos en vida nueva que más milagro puede ver quiere ver la gente que más milagro quieren ver nuestros familiares nuestros conocidos de ver vidas transformadas con el poder del evangelio ahora veamos los resultados de la sabiduría de Dios en los que se salvan la sabiduría versículo 18 dice la primera parte porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios la sabiduría de Dios es poder para los que se salvan este es un poder sobrenatural porque viene de Dios es un poder transformador porque cambia vidas este es el poder de la palabra de la cruz no hay poder más grande que el poder de la palabra de Dios este poder se hace efectivo en los que se salvan esto es en todo aquel que cree en Cristo para perdón de pecados y vida eterna Pablo mismo experimentó experimentó este poder y usted y yo experimentamos ese poder cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro salvador conoce usted algo más poderoso que el evangelio y la palabra de la cruz puede algo más que Cristo hacer que una persona nazca de nuevo que empiece una nueva vida no hay nada ni nadie que tenga el poder para hacer esto solo la palabra de la cruz solo el evangelio de salvación no hay otro poder más grande la religión puede cambiar por fuera a las personas o no pero el corazón solamente lo cambia el Señor Jesucristo observemos también que Cristo crucificado es la sabiduría y el poder de Dios versículo 23 al 25 dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres no nos cansemos hermanos de predicar a Cristo crucificado ahora cuando digo Cristo crucificado no estoy diciendo que está crucificado no que Cristo fue crucificado por nosotros quien murió en esa cruz por los pecados de todo el mundo aunque para los que no creen sea una locura aunque para los judíos sea tropezadero para el creyente para usted y para mí es poder de Dios y sabiduría de Dios Cristo la sabiduría de Dios viene a ser morada en el corazón del creyente y aunque el mundo nos considere insensatos locos débiles Dios en Cristo nos ha hecho más sabios y más fuertes que lo mejor que tiene el mundo usted si tiene al Señor Jesucristo en su corazón usted es más sabio que los sabios del mundo dice la Biblia el principio de la sabiduría que es el temor de Jehová así que todo cristiano tiene la sabiduría de Dios porque tiene a Cristo en su corazón y Cristo Él es la sabiduría de Dios nuestro Padre celestial nos ha dado lo que más ama ¿qué es lo que más ama? ¿el mundo? no ¿las riquezas? no lo que más ama es su Hijo Jesucristo y nos lo dio a cada uno de nosotros por el perdón de nuestros pecados viva para Él viva para Él ahora que el Señor Jesucristo le ha salvado ha perdonado todos sus pecados viva para su Señor Jesucristo todo lo que el mundo ofrece parece atractivo para el mundo el vernos a nosotros que estamos domingo tras domingo alabando al Señor y decidimos en vez de andarnos divirtiendo según ellos por allá en otros lados en la playa o en las fiestas dedicamos ese ese día este día al Señor y para ellos esto es locura para ellos es tú no te diviertes no somos más felices que antes o no no necesitamos drogas ni alcohol para ser felices mire todo el dinero que nos hemos ahorrado en drogas y alcohol y en todas esas fiestas y somos felices ¿ustedes felices con el Señor Jesucristo? yo sé yo sé entonces el mundo lo que el mundo ofrece todo eso que parece atractivo y deslumbrante no es cierto eso es algo pasajero pronto termina lo que Dios nos da permanece para siempre que es la salvación y la vida eterna y en este mundo también nos da gozo y paz que no termina porque viene de siga adelante siga adelante no se no se sienta mal si alguien por ahí se burla de usted oh mira este cristianito o cristianita mira nada más perdiendo su tiempo no estamos perdiendo el tiempo estamos alabando y glorificando a nuestro gran Dios y salvador siga adelante siga adelante Dios está con usted Dios es bueno y este evangelio esta palabra de la cruz compártala con otras personas compártala con aquellos familiares suyos que le conocen con aquellos amigos compártala no se canse de compartir la palabra de la cruz aunque para muchos es locura para los que creen es poder de Dios y podemos ver vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios quiero darle una oportunidad a usted que nos está mirando y que si quiere experimentar este poder de Dios si ya está cansado cansada de vivir de la manera que ha estado viviendo yo le voy a pedir que trate que trate al Señor Jesucristo él le promete salvación y vida eterna si usted solamente viene a él y le dice Señor Jesús perdona mis pecados límpiame de toda mi maldad dame esa salvación y vida eterna que tú prometes yo creo en ti confío en ti para que me salves si usted es sincero fue sincero o sincera con él y le hizo esta oración y le pidió al Señor Él le promete que usted en este momento nació de nuevo y usted va a vivir una vida nueva una vida transformada sírvale a su Señor Jesucristo que le salvó que Dios le bendiga le bendiga y le bendiga a su Señor y le bendiga a su Señor y le bendiga a su Señor